Los de Aquino Y llegó Felipe, señores Y llegó Felipe, señores Los de Aquino Ay, Felipe llegó Ya no habrá tristeza, no habrá aburrimiento Felipe llegó Ay, Felipe llegó Ya no habrá tristeza, no habrá aburrimiento Felipe llegó Ponle, 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 ponle Ponle, 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 ponle Ponle, 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 ponle Ponle, 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 ponle Oye Felipe, ya ponle ritmo Pa' que la gocen ya todos con tu sonido Oye Felipe, ya ponle ritmo Pa' que la gocen ya todos con tu sonido Oye Felipe, ya ponle ritmo Pa' que la gocen ya todos con tu sonido Oye Felipe, ya ponle ritmo Pa' que la gocen ya todos con tu sonido Lo sé aquí Ponle, 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 ponle Ponle, 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 ponle Ponle, 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 ponle Ponle, 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 ponle La supremacía USA Disco móvil uno Aquí estamos de nuevo ¡Way, way, way! 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 ¡Way, way! Ya no habrá tristeza, no habrá aburrimiento ¡Way, way, way! ¡Way, way! Ya ponle ritmo Pa' que la gocen ya todos con tu sonido Oye, Felipe Ya ponle ritmo Pa' que la gocen ya todos con tu sonido Oye, Felipe Ya ponle ritmo Pa' que la gocen ya todos con tu sonido Pa' que la gocen ya todos con tu sonido Polé, 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 polé Polé, polé, polé Polé, polé, polé Polé, polé, polé Aquí estamos de nuevo Güey, güey, güey Güey, güey